estoy viendo vídeos sobre cámaras porque porque la cámara que tengo la cámara que tengo del valor de 7 mil dólares no está hecha por mí así que necesito encontrar una nota que pueda ser funcionante para mí pero antes tengo que explicar el por qué esta cámara no está hecha para mí así que vamos un poquito más atrás una cosa muy rápida toda la clip que estáis viendo van a ser en 8k porque la sonia 1 graba en 8k después os explicaré un poquito mejor como aquí está maría conduciendo el pavé detrás y el lugar donde ahora vamos a ir es de verdad un sitio para desayunar creo que de lo mejor es para empezar el día i i i me sacan una cerveza mira en este momento exactamente ha pasado uno de los problemas grandes con esta cámara yo le pregunto a maría está grabando porque estamos en un lugar público y entonces hay mucha gente no hay ninguna luz que no dice que está grabando y no hay el display de esto vamos a hablar después hablar de eso quería hablar hoy en este blog de esta cámara que la encuentro a dará espectacular para hacer contenido seguramente toda la que voy a hacer para salir súper bonita pero en esta cámara creo y se aseguro que va a ser el error más grande de mi carrera fotográfica quiero ver un cappuccino en 8k estoy haciendo este blog ejemplo de blog porque esta cámara es una cámara muy cara y una cámara que considerada muchísimo creadores fotógrafos video maker la mejor sony que hay por eso el número uno porque se refiere al número uno de casa sony yo me encontró siempre muy bien con sony solo que el problema de esta cámara es que me he dado cuenta en el momento de utilizarla por ejemplo como para realizar este vídeo este blog que son previamente vídeo que yo hago casi siempre para cualquier cosa para hacer una review para bloquear un viaje para bloquear mi vida novedades y todos el problema que es una cámara tan buena por varios aspectos pero el problema que limita mucho el creador en este caso yo en algunos aspectos el primer aspectos de todos es el monitor el monitor el display que yo no me pueda ver en este caso estoy mirando la cámara como habría que hacer siempre pero en el sentido que no puedo ver si efectivamente la cámara está grabando si el audio se está escuchando si hay algún problema si hay sobras posiciones en este caso estoy dejando todo simplemente al botón al automático de la cámara y esto no está bien yo sabía claramente que la cámara no tenía este display pero la cosa fue que cuando yo elegí toda la cosa que tenía la cámara pensé por un segundo o por varios segundos o por varios minutos o varias horas puede ser que esto no va a ser un problema desde la primera vez que he utilizado esta cámara me he dado cuenta que el display lo he hecho demasiado de menos que en el mío caso esto no puede resistir entonces un grandísimo problema para mí pero repito para mí un fotógrafo que utiliza la cámara solamente para hacer fotos o un videomaker creo que esto no hay ningún problema estoy aquí en casa pero creo que falta uno o dos clips en slow motion espectaculares para mostrar también esta grande calidad de esta cámara así que ahora iré en piscina y grabaré dos clips para mostraros un poquito de lo que nunca más esta sonia 1 estamos aquí dentro mi estudio y quiero seguir dando los puntos que creo que hacen de esta cámara no adapta para mí quiero ser sincero la cámara es una gran cámara y esto un vídeo no lo hago porque quiero condicionar a quien quiere comprar esta cámara porque una cámara de verdad de prestaciones increíbles y súper buena simplemente estoy dando mi manera de ver la adquisición de esta cámara para la creación de contenido como yo lo hago ya que si soy un fotógrafo pero también verdad que por mi trabajo hago un muchísimo vídeo para youtube creo un vídeo me gusta hacer vídeo y tantas otras cosas experimentales entonces por esta razón quiero hacer este vídeo para contar todo esto el segundo punto que no me ha gustado era lo que en la sony a 74 por ejemplo tenía como el problema que era lo del el sol escaldamento y la temperatura demasiado altas es verdad que la sony a1 se dicen dicen los expertos son mucha gente que también ha visto esta cámara recensión esta cámara no tiene problema de temperatura mientras en realidad mi gente cada vez que utilizo esta cámara en 8k por utilizar todo el sensor al final si tenemos el 8k tenemos también que utilizarlo sería yo creo yo creo no demasiado inteligente en algunas veces en algunas condiciones si queremos darle un poquito de calidad más se calienta demasiado yo vivo en la costa del sol en Málaga en España y aquí la temperatura son seguramente más elevada respecto al norte de Europa normal pero he notado que la cámara se calienta y dos veces se ha tenido que apagar automáticamente para protegerse automáticamente para protegerse entonces esta es una cosa que no entiendo el porqué en el momento en el momento en el cual ellos querían crear esta cámara no han puesto un sistema de ventilación que seguramente internamente será muy bueno pero una ventola o algo así donde se puede mejorar esto lo habrían podido poner como la competencia de canon que en la Canon R5C tiene una ventola bastante grande pero hay una ventola y esto te ayuda cuando vas a hacer tu vídeo hacer tus cosas así que es muy importante pensar que si vives en un territorio donde hace más calor no te vas a quitar esta temperatura punto número 3 creo que el problema aquí también más grande es seguramente el precio porque estamos pagando 7200 euro creo que será algo un poquito más en dólar 7200 euro una cámara que teniendo este problema que yo antes lo he dicho por un creador de contenido repito total al 100% no solo dedicado a una cosa podría ser un problema porque pagando tanto dinero tú crees de tener entre tu mano una cámara perfecta que no tenga problema en ningún aspecto porque si yo pienso a esta cantidad de dinero yo cuando he querido comprar la Sony A1 quería una cámara que fuera una híbrida perfecta pero la cámara como específica puede ser que puede ser que puede ser un un híbrida pero seguramente no es una híbrida perfecta seguramente te limita bajo a varios aspectos que son muy importantes entonces si estás buscando una cámara híbrida y pagarla tanto yo creo que hoy en día una cámara Sony creo que no exista una cámara híbrida Sony tan buena para poder comprar una cámara híbrida yo creo que la mejor sería la Sony A7IV pero también la Sony A7IV tiene algún punto que no han sido tan no te permiten creo de encontrar esa experiencia al 100% híbrido así que te digo el precio es un problema porque por este precio necesitas encontrar una cámara que por varios años y por varias situaciones tiene que estar perfecta y esto es demasiado. Por estas razones que he dicho creo que no he encontrado lo que quería lo que pensaba seguramente habría podido pensarlo antes de acercarme a pensar simplemente a la idea de comprar una Sony A1 pero como yo digo siempre hay que probar la cosa hay que experimentar y por ejemplo el display no pensaba fuera tan importante para mí no pensaba de encontrar una cámara que tenía el problema de la temperatura. No pensaba de encontrar varios aspectos así que soy feliz de poder haber probado la Sony A1 pero creo que la Sony A1 no estará más conmigo después de este vídeo porque probablemente en este momento ya no tengo la Sony A1. Dado un otro aspecto también tengo ganas de probar un poquito la competencia de Sony porque creo que en el mismo caso quiero encontrar una cámara, un cuerpo que me permita de encontrar la cámara entre comillas perfecta que pueda ser en el mismo cuerpo grandísima calidad de vídeo. Y grandísima calidad de foto y creo y repito que en Sony esto no lo he encontrado y no veo cuál podría podría ser el cuerpo perfecto. Así que dejadme saber aquí en el comentario si tenéis o pensáis cuál podría ser el cuerpo perfecto de una cámara Sony por un creador de contenido al nivel 100% que necesita crear contenido de super calidad por una cuestión creativa y también por una cuestión de trabajo. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo hablando probablemente en el futuro de cuál será mi próximo cuerpo y nada ahora me quedo con la Sony A7.4 crearé contenido con esta pero ya estoy pensando a la próxima cámara que me acompañará seguramente por muchísimo tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo dejarle me gusta y chao. Gracias.